Velázquez explicará más a detalle cómo puede uno entrar en pueblacapital.gov.mx, obtener precisamente la llave de ingreso para, en ventanilla virtual, iniciar este trámite. Se hará este aviso de apertura de negocios de bajo impacto y las licencias de funcionamiento serán para misceláneas, ultramarinos, para negocios, por ejemplo, aquí que...